Buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta actividad que tiene el propósito de darle una información, únicamente una información, una información que le va a dar nuestro consultor jurídico, el doctor Antoliano Peralta. Estamos junto al doctor Isidro García, que también pertenece a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Así que aquí va la información. Buenos días y muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, señor. En atención a lo anterior, se procederá oportunamente a convocar las licitaciones para la culminación de las obras pendientes de ejecución por ser de interés nacional, siempre en apego a los principios de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia, publicidad y participación que rigen las compras y contrataciones públicas y contrataciones públicas en la República Dominicana. El Poder Ejecutivo reafirma su compromiso con la transparencia en las compras y contrataciones públicas, en el manejo de los recursos, con el debido proceso de ley, así como su firme determinación de defender los mejores intereses de la República Dominicana. Muchas gracias.